Señores, ahí está la barrita móvil, la antenita en el suelo, la caja de bombones, la contra antena, ¿la ven? La contra antena azul, el mar al fondo, de aquí estamos, 5 metros de cable más o menos, la emisorita aquí y en la moto. Todos los altos, por ejemplo. Copiando al amigo Helio. Y ya después lo que quede de la otra, los medios y tal, pero bueno, después a los 25 la uso. Sí, sí lo uso, coño, quiero decir, para oír la CBN y tal, que bueno, tengo la radio por aquí multibanda, pero aquí me llega un guapo y tal. Así que nada, vamos a ver cuando llega el cable. Porque esto de poner una banda y otra, guau, un coñazo que flipas, tío. Así que nada, vamos a ir por la Yopi, la Yopi la uso también. La Yopi la uso también. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo va todo. Hombre, aquí se está doblando por aquí, por la parte alta. Vale, estoy haciendo un vídeo. Saluda a los amigos de Radio Amigos aquí en Barrita Moto. Un saludo para los amigos, por supuesto que sí. Un saludo, amigos. Un saludo, Canarias Radio España. Bueno, aquí tiene el... ¿Dónde estamos aquí? Barra Moto, Barra Moto. El suelo, lo más original. No. ¡Gracias!